¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! ¡Tiene cabeza y tiene cura! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡Y hace muy! ¡Ven! ¡La Vaca Lula! ¡La Vaca Lula! La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, la vaca lula Y hace luz Y hace luz Y hace luz La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene luz La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene luz Y hace luz Y hace luz Y hace luz Y hace luz La vaca lula, la vaca lula La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene luz Y hace luz Y hace luz La vaca lula, la vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene luz Y hace luz Y hace luz Y hace luz La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene luz La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene luna Y a fe luna, y a fe luna, y a fe luna Oh yeah, 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 yeah Que viva el rock